Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su Salvador Tal y como somos nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abre Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibieron Tal y como somos nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abre Nunca más tendremos Él Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta 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 Jesucristo basta